Earle, vi tu entrevista, la que te hizo Ernesto, Ernesto Villega. Muy buena estuvo la entrevista, la vi dos veces. La vi a la hora que la pasan y después la vi en la madrugada que la repiten a las 2, 3 de la mañana. Y la vi más tranquilo ahí. Extraordinario, no conocía yo así tu vida como la explicaste. Verdaderamente, Earle, todas las vivencias, las apreciaciones. Y bueno, la crítica que tú hiciste al gobierno, a nosotros los burócratas, la asumí para mí. Porque uno debe aprender a escuchar, Earle. Cada vez más estoy convencido de eso, uno debe aprender a escuchar la crítica. La crítica, la crítica. Los funcionarios no contestan el teléfono, Earle. No contestan las llamadas. No contestan las llamadas. Entonces te cansaste de llamar a gobernadores, alcaldes, diputados. Para el caso de una señora que te escribía. Yajaira Colina. ¿Verdad, Earle? Yajaira Colina se llama. Y yo dije, no puede ser. Eso lo escuché mejor fue en la madrugada. Y escuché bien la crítica que hizo Ernesto al gobierno. Asume tú también la crítica, Ernesto. Tú eres ministro. Tienes que contestarle el teléfono y hablar con todo el mundo. Y abrir sesiones de consulta. Una vez por semana. Todo el que quiera traer una propuesta. Y hacerme llegar las propuestas para buscar financiamiento. Y fortalecer la cultura nacional. Yo estoy pendiente de la crítica y la autocrítica. Y la crítica autocrítica, como decía Arles. Para avanzar. Para unirnos más. Para superar situaciones. Para aprender. Porque a veces uno cree que uno se la está comiendo. No, me la estoy comiendo. Y vienen los que lo rodean. ¿Cómo es que llamaba eso el libertador Simón Bolívar? Los lisonjeros de oficio. ¿Verdad, Earle? Los lisonjeros de oficio vienen. Usted se la está comiendo, presidente. Usted es el mejor presidente del planeta Tierra. Va a tener que competir con otros planetas. No, usted es el mejor ministro. Mire, que todo el mundo lo que habla es bien de usted. Yo me quedo viendo. Yo quiero mucho a los ministros y a las ministras. Los quiero mucho. Los respeto. Y yo sé que ellos me quieren mucho a mí. Y cuando les hago una crítica en privado. O se las hago en público. O se las hago con justicia. Con respeto. Pero se las hago. Y me pareció muy bueno. Yo no vi la entrevista de hoy, Ernesto. Creo que se la hiciste a un nieto quinto de Simón Bolívar. De apellido Marcano. No la vi. No la he visto. La veo ahora en la madrugada. No sé cómo estuvo. Pero me gustó mucho la entrevista con Earle Herrera. Me gusta el debate. Picante. Y ustedes saben de dónde viene eso. Que yo vengo de la batalla estudiantil. Del debate picante. De elecciones a centros estudiantes. De elecciones a asambleas de delegados. Porque yo vengo del sindicalismo. Donde se hace una asamblea con 3.000 trabajadores. Y dura 6 horas. Picante. De crítica y cosa. Y abucheo. Y aplauso. Y al final sacamos una decisión. Porque yo vengo de la batalla que nos metió Chávez. Del movimiento bolivariano revolucionario 200. De la fundación del movimiento quinta república. De recorrer el país. De la construcción de la fuerza bolivariana de trabajadores. De recorrer en asamblea todos los campos de trabajadores del país. Y porque venimos de la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Del debate. Vengo de la asamblea nacional. Del debate. Ustedes saben cuál era mi tarea en la asamblea nacional. Del año 2000 a 2005. Lo digo por primera vez. Marcar a Ramos Alú. Yo era el diputado. Que tenía que marcar todo lo que dijera a Ramos Alú. Tú te acuerdas de Arles. Y yo me sentaba a escuchar a Ramos Alú. Me tomaba... ¿Cómo que llaman esto? Que uno se toma blanquito. Para proteger el estómago. ¿Ah? Un malox me tomaba. Un buche de malox. Una manzanilla para poder aguantar tanto veneno, compadre. Y se lanzaba a Ramos Alú, que es el mejor orador que ha tenido la oposición en estos 20 años y mucho tiempo. Ramos Alú es el mejor orador que tiene la derecha. Lamentablemente terminó de perro faldero de Guaidó. Perrito faldero de Guaidó. Al final de su carrera política terminó de perro faldero de Guaidó. Me da cosas porque yo sostuve un buen tratamiento. No puedo decir una amistad, pero buen tratamiento con Ramos Alú. Lo conozco bien. Y yo lo marcaba a él. Y después de que él hablaba, yo había tomado nota, me paraba, ping, 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 le respondía. Y después él pedía, ping, 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 ping Pero sabemos cuándo hay verdad. Inclusive, yo vi el debate ahorita, ¿ustedes lo vieron? ¿Tú lo viste, Uribito? El debate del jueves, donde estuvo María Verdial por la oposición. Estuvo José Brito, de Primera Justicia. Estuvo el profesor Hernández Carrá, catedrático independiente. Y estuvo la secretaria general del Partido Patria para Todos, PPT, Ylenia Medina. Yo escuché, María Verdial nunca la había visto. La escuché bien. Ella se parece mucho a María Corina Machado, se podría llamar María Verdial Machado. La voz, físicamente, las ideas, se parece mucho a María Corina Machado. Pero yo la escuché bien. Ella hizo unas críticas al gobierno. Me hizo críticas durísimas y directas a mí. Y yo la escuché bien. Y me dejaron pensativo. Pensativo. Inclusive, ella hizo una crítica. Es que ustedes se la pasan en roque y en roque, dijo una crítica. Esa crítica la ha hecho algún sector del chavismo a veces. Que entonces un cuadro va a diputado, otro cuadro, hay mismo cuadro, después va a ministro de tal, el mismo cuadro va a ministro de tal, y cambia de ministro de tal. Y parece que sirve para todos. Y cuando lo cambian de ministro de tal a ministro de tal, se lleva el mismo equipo. No construye nuevos equipos. Con los especialistas en la materia. Yo escuché la crítica y me tiene reflexivo. Por lo menos los dos que estaban presentes, Escarra y Eilenia, no les cae esa crítica. Porque ellos han sido constituyentes, solo diputados. Han estado en la rama parlamentaria, política, constituyente. Pero bueno, hay cuadros también muy valiosos. Muy valiosos, muy capaces. Que de verdad, bueno, están prestos y listos para la batalla parlamentaria y para gobernar. Yo estoy muy pendiente de los debates, EARLE. Y estoy pendiente también de tus críticas. De tus llamados de atención. Estoy pendiente también de tus reflexiones. De tu humor. No pierda jamás el humor. Porque EARLE sin humor no sería humor. Mira, dile a Yajaira, Colina, que mañana le entregamos su casa. Mañana le entregamos su casa. Yo estoy pendiente. Yo estoy aquí para oírlos. Para aprender. Para atender. Para atender. Para atender.